Barcelona, ¿cómo olvidar la enésima vergüenza de tus calles? En medio de la multitud que pasea ignorante y sin memoria. 4 de febrero es la fecha en la que empezó uno de los montajes policiales más repugnantes de la historia de esta ciudad. Acababa de entrar en vigor la llamada Ordenanza del Civismo. Con ella empezó una nueva era de represión sin precedentes en una ciudad que fue convertida en una marca. Una marca a ser consumida por los turistas. Una ley de tolerancia cero que prohibió cualquier expresión de espontaneidad en el espacio público. Una ley que convirtió una ciudad llena de vida en un inente parque temático. Es en este contexto cuando empezó la pesadilla de Patricia Eras y Rodrigo Lanza entre los inocentes del caso 4F. 4 de febrero tuvo lugar aquella fiesta en el teatro ocupado de la calle Santera Misvach, que acabó en una batalla campal con la policía. Entre los golpes de porra despiadados contra jóvenes indefensos, una maceta cayó desde un balcón. E impactó en la cabeza de un policía. El agente acabó en coma. Sus compañeros enloquecidos detuvieron inmediatamente y de forma arbitraria a siete personas. Ninguna de ellas podía haber tirado aquella maceta, pero eso poco importaba. De los detenidos, dos chilenos y un argentino fueron torturados por la policía a los gritos de sudacas de mierda. Patricia y Alfredo ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. De los detenidos, dos chilenos y un argentino.